Más noticias, el próximo 15 de agosto concluye el plazo para solicitar los permisos de funcionamiento para los centros de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, así lo anunciaron las autoridades de la coordinación de la zona 6 de salud. Marco Freire, director de salud de la SUAE, anunció que los controles se van a intensificar. En el SUAE existen 20 centros de rehabilitación, dos son de adolescentes hombres y dos para mujeres, el resto, es decir, 16 son de hombres mayores de edad. Hasta el momento, solo tres han recibido el permiso anual. El plazo concluye el 15 de julio. Dos centros han sido clausurados por no cumplir con especificaciones técnicas y médicas. Encontramos inconsistencias, pues ahí tomamos las medidas y hacemos el procedimiento legal, en fin, para que realmente el centro cumpla con lo que está establecido. El centro CENCICAO se recibió algunas denuncias con respecto a ese centro, las cuales fueron verificadas por la Comisión Nacional que vino de Quito. Están en el proceso de juzgamiento dentro de lo legal. Se verificaron algunos asuntos como maltrato, agresiones. En el resto de locales que deben contar con permisos y que son 10.827, únicamente han recibido los permisos el 72%, es decir, 6.614. De allí que se pide no dejar para el último y evitarse multas y sanciones. Empezaremos ya a hacer las visitas, las inspecciones a los diversos establecimientos y pues el establecimiento que no tenga su permiso de funcionamiento, pues será sujeto de un proceso de sanciones. Los controles de la Dirección Provincial de Salud iniciarán desde el 16 de julio en toda la provincia. Fernanda Samaniego, Telerama Noticias.